Martes, el que tiene retorno por favor, apague la tele. Para los que estuvieron en la misión del día martes, nosotros capturamos a este oficial ruso que tenemos aquí, a mi mano izquierda, el cual había soltado información o no alcanzó, en realidad lo capturamos para llegar a buscar información acerca del warlord que los contrató para tratar de atacar nuestras bases. Mientras nosotros estábamos volando desde Chernobyl, o sea, nuestra base de Altis, donde lo íbamos a interrogar con nuestro servicio de inteligencia, pasamos por encima, o hicimos sobrevuelo por encima de la isla de Stratis, que es tierra de nadie, pero nos bajaron unos antiaéreos. Los pilotos de los chopos lograron aterrizar en este sector y antes de que cayeran nuestros Glowmaster, nos lanzaron los vehículos que tenemos aquí. Yo, una hora antes de que ustedes entraran, me di la flojera de, ¿cómo se llama esto?, de reunir y apilar todos los vehículos en la forma en la que la tienen ahí a su mano izquierda. Ya, misión. Tenemos que transportar al oficial ruso, ya, hacia el aeropuerto, en el cual posiblemente haya algún tipo de transporte, esperándonos para poder salir de la zona, ya, el cual fue, sabemos que hay un transporte ahí porque fue espoteado y fue el último mensaje que nos envió nuestro Príncipe 1-1-1 antes de caer con el Glowmaster en el mar y fallecer, nos mencionó de que logró divisar un tipo de aeronave, no sabemos qué tipo de aeronave es, en ese sector del aeropuerto. Al parecer es, dentro de lo que es tierra de nadie, ese sector no hay, como se llama esto, el sector de punto final, está libre de contactos, ya, no sabemos si a la entrada, todo lo que corresponde a cuadrado rojo, es posible enemigo. Sabemos sí que la facción, para que lo tengan entendido desde ya, es RHS, por ende, para que sepan qué equiparse, ya, pero no sabemos qué tipo de enemigos son, ya, importante, tenemos que acabar con el antiaéreo antes de hacer o salir de la isla, ya, por ende, posiblemente el antiaéreo esté dentro de nuestra ruta de avance, la cual seguramente cuando la armen sea por el camino principal, ya, que es este de aquí, siga en el camino principal hasta llegar a la entrada del aeropuerto, ya, posiblemente encontremos resistencia, en alguno de los puntos hay dos antiaéreos, en un punto, ya, la, no se vio, no alcanzamos a ver desde dónde directamente se vio las trazadoras, pero sí evidenciamos que podría estar en uno de esos tres puntos, ya, si están ahí, son dos, solamente dos antiaéreos, ya, tres signos de interrogación, dos antiaéreos en uno, y de ahí no hay más antiaéreos, así que si logran encontrar en uno de los tres puntos, automáticamente se descartan los otros dos, para que lo tengan entendido igual, ya, para que podamos seguir nuestra ruta, y eso en realidad, tenemos que salir de aquí, posiblemente los contactos que nos bajaron, también sean parte del ejército del Warlords, así que puede que nos estén esperando con todos, nivel de los enemigos, nivel 2, presencia de minas, posiblemente, así que, ojo, ¿alguna duda, consulta? ¿Cómo? No, es tierra de nadie, literalmente es una isla abandonada, posiblemente, si, una isla militar, si nos atacaron directamente, puede, como les digo, puede que sea ejército del Warlords, o puede que no, ya, así que, prepárense, espérense de todo, tanto desde, eh, Bluford, Oxford, ya, o también PMC, no se sabe, pero sí, hay unos, triple A, ahí que nos derribaron. Importante, eh, como ya sabemos, eh, el líder de la misión del día martes, eligió un vehículo, el cual nosotros logramos, antes de salir del Gernarus, desarmarlo, preparar nuestros propios planos, y logramos construir dos T-14, los cuales son los únicos dos tanques que tenemos disponibles para esta misión, ya, el resto es un vehículo de personal, ya, y el resto, y los otros son las hand y artilladas que ven a su lado derecho. Los helicópteros ya no son funcionables, ya, eh, dentro de los helicópteros, transportamos estas dos cajas de equipamiento, las cuales contienen el arsenal, con el copy-equip, ya, para que, eh, lo tengan, eh, claro. ¿Alguna duda, consulta? Pero, dijiste que había tres triple A que hay que destruir, ¿cierto? Dos, en los, en, hay tres puntos, posibles, eh, sectores. Ah, ya, vale, vale. Si encuentran los antiaéreos, son solamente dos, eso quiere decir de que si en un punto encuentran los dos, automáticamente, eh, los otros dos puntos se descartan, ¿ya? No es necesario seguir buscando, porque solamente vimos dos tipos de, o sea, dos, dos trazadoras provenientes de un puro lugar, pero no sabemos en cuál de esos tres puntos están. Vale. Eh, eso no es por mi parte. Dale. Te interrogo, ¿son nivel dos, entonces? Nivel dos. Entonces, ¿hay contado, PTR, BNP, esas cosas que pueden...? Hay, pero no hay, no son nivel tres porque no tienen vehículos aéreos que nos puedan atacar. Vale. ¿Son, se sabe con qué vamos a pelear, con rusos, o no? No, no se sabe. Como les dije, espérense de todo. Bluford, Oxford o, eh, PMC. Entonces, ¿puede ser más de uno? Puede ser más de uno, como puede ser solamente un puro ejército, ¿ya? Pero, como les digo, eh, son del RHS, ¿ya? Pueden ser tanto como los del RHS Bluford como los del Oxford, así que, para que se equipen con el armamento correspondiente sin acabar con los blindados o vehículos de personal que se encuentren, ¿ya? ¿Alguna otra duda? List. Me pongo el Tarson. Hasta cierto punto, que yo después les voy a avisar, la inserción va a ser vía vehículo. Después de un cierto punto en adelante, yo creo que pasando la línea negra, ya la inserción va a ser vía ATP, debido a como no tenemos vehículos aéreos para transportarnos hacia el sector donde están peleando el resto de los compañeros. Estamos hablando de que son literalmente por el camino que eligieron, o que van a elegir en realidad. Eh, son como ocho kilómetros de convoy, ya, el cual, créanme muchachos, no es mucho. Obviamente con la resistencia que puede haber, se puede hacer un poco atadoso, no es tanta tampoco. Eh, pero sigan el camino principal, lo único que les recomiendo, debido a que los otros caminos literalmente los llevan al mar o a las cotas, y no van a poder pasar por ahí. La idea es pasar con el VIP arriba de un vehículo, ¿ya? Vale. Eso. ¿Alguno otro? Eh, luego, giro. Listo. Entonces, me pongo el Therson y ahí no sé quién va a ir al manto. Gracias por participar. Kelsey, Javier, para afuera, obvio. Ah, compañero, no, Jury. Si no te vaya. Eh... Diego, Slayer. Dos equipos. Este cobre, joder. Diego? Este cobre, Thiago. Este cobre, Thiago. Este cobre, Thiago, si no se juega a Pinturin. Creo que está. No se juega a la semi. Ya, Diego. Dos equipos. Eh... Si tienen médico, si no, tienen que estar apoyando. ¿Quién va a mandar el blindado a Polos? Queda el Bruno y el Solís. ¿Pueden ir los dos igual? Es que el Solís y necesito un ingeniero, bueno. ¿El Solís y el Vergara? Pero no hay los... ¿Y el Vergara? ¿El Vergara? Sí, pero por eso... No, no, es que necesito los... Por eso te digo los blindados aquí en Vapo, bueno. Silencio, chiquillo, que necesito escucharlo. Ya, 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 ya. A ver. El Diego, el Bruno y yo somos artilleros y conductores. El Solís solamente conductor. Y del... Pero no puedo tener todos los ingenieros juntos. Entonces necesito uno en tierra. No, y el Solís y necesito con los morteros. Ah, eso. Entonces tiene que ir entera. Entonces anda tú como ingeniero en un blindado y se te matan, cooperaste. Tengo reemplazo al Solís. ¿De verdad? Solís sería con la escuadra del Slayer. ¿Apolo? Sí. Perdón, yo no soy ingeniero. ¿Vete, gata? Calma... No, pero ingeniero es también. Por eso va a ir con el otro... Escuadra, con la otra escuadra. Bien, yo bújate aún. No, te defiendo también. Ya. Como dije, Vergara es la otra escuadra. Tanto también. Sigue tranquilo, si no hay civiles. A ver. Al Bruno lo llevo conmigo. No. Lo voy a tira. Ya. Brunillo, obviamente. ¿Qué va a ir en los blindados? ¿O lo llevo? Brunito, como en el Kelsey. Vayan ahí a armarse al tiro. Entraba. Ponte cosas de ingeniero, obviamente. Carga orugas si tenís por ahí. Si no, cobramos. ¿Quiere manejar o reparar? Eh... Ya pues, pongan en su gente los chiquillos donde lo necesitan. No tenemos tiradores. Pepo, ¿tú tenís PSLE? No. Que suena... Cerbero, pero bueno. ¿Galvarino? Tirador. Tirador. El Diego es tirador. Andate con el Diego. Poncha. Con el layer Solís. Andate con el Diego. Porque se hizo un metrallador. Entonces vamos a una configuración full apoyo. Pepo. Obviamente, con el layer. Y Andrés también con el layer. Oye, escucho todo sin táforma. Voy a reiniciar. Venga, tira. Disconnected. Y si, va. Ya. ¿Estás listo, Andrés? ¿Escuchas? Antes de todo con el layer. ¿Ah? Ya, chiquillos. Los que tengan la posibilidad de llegar a T. ¿Paredes? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuatro a un lado? Cuatro a un lado. ¿Andas? ¿Paredes con el layer? ¿Paredes con el layer? Como última información. Para los que no tienen activada la música. Que la activen. ¿Ahí? No, no sé. ¿Por qué? No importa. ¿Paredes con el layer? ¿Paredes con el layer? ¿Con el equipo de al lado? ¿El layer? ¿Ayuda con tu gente? Silencio, chiquillos. Necesito que escuchen. Eh, Diego. Preocúpate. Full apoyo. ¿Vale? Full. Con los tiradores. Toda la cuestión. Preparados con el ingeniero, obviamente. Que vaya con... ¿Claro? ¿Claro? Si te digas que alguien que te lleve una T. Dale. Nos salvamos. Dale. El layer. Granadero full. Obviamente, llévate un kilo de Hunter. Un kilo. Más que cualquier pepo, llévate Hunter. ¿Ya? ¿El solí, obviamente? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? O para blanco. Ingeniero, obviamente. Pero no para poner minas. Sino que para... Desactivar. Desactivar. Solamente desactivar. ¿Ya? ¿Aun? No, sí. No, estoy diciendo. ¿Y si alguien te puede llevar una T? Si nos llevamos, desechable. Tenemos vehículos. Si queréis, los cargáis los vehículos. Lo que ustedes necesiten, chiquillos. Pero lleven... Sí, obvio. Llévate Hunter. Dale. Lo mejor que tengáis. Porque vamos... Si encontramos de lejos la lecera, lo compartimos de lejos. Pues si le da la T. Ya. Es precio nomás que tenís. Ya, así que vamos a ocupar a tu mortero hoy día, yo creo. De lo posible, ojalá. ¿Ya? Ya, chiquillos, venga para acá. Eh... ¿Quién estamos? A ti. A ti. A ti podría ser, por si acaso. ¿Y yo? Médico, que no tenemos médico en una parte, ven. Dale. No, si voy por el médico. Dale, yo vuelvo a poner minas. 7, 62. 7, 62. 7, 62. 7, 62. Y le cambio la mira y ya... Ah, con ese mí. Con ese mí. En corto y en medio. Oye, ¿cuál es que me dijiste esto? Javier, Javier, no quiero... Javier, yo no quiero... No quiero hacer estas cosas contigo. Vale, yo solo por la noche. Vale. Oste, compadre, que grande. Es mío. Es mío. No lo quití. Es mío. No lo quití. Es mío. No lo quití. Qué tóxico, qué tóxico. ¿Cómo te gusta la pared? ¿Qué? Así dejo la gama. ¿Qué es así? Ya, bokearse, defiéndete. ¿Cómo te... ¿Cómo te... ¿Cómo te... ¿Cómo te... ¿Ah? ¿Estás en multicam? ¿El uniforme? ¿Estás en multicam? ¿Multicam? ¿Para guardarlo como mucho? ¿Eh? ¿Estás en guardarlo no? ¿Para voltear? ¿Quién está con la tele prendida? ¿Qué se escuchan? No sé, aquí está viendo la tele de pata, eh. ¿Para él no? Mi E4, yo creo. ¿Borraron la aguja? De acá. Ah, T... TN3RHS. ¿Estás por los lentes? ¿Ah? Sí. Sí, pues... Uy, la hueá es buena. ¿Qué va? Voy a traspegar un píxel de segundo porque voy a apagar la tele. ¡Ahora era él, poja! ¡Era él! Eh, la sacan las chucheladas más. No va a diga ahí esa cosa. Pamela, no tiene la culpa de que seas hombre, ¿no? ¿Qué es la culpa de que seas hombre? Hay más derecha que ella, ¿no? oh Javier me caíste me caíste muy bajo que? por que? no 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 usted que opinas? usted que opinas? ah bueno no se tiene largo vale ya no me puede decir ninguna cosa sin que te ofendan usted tiene que poner el usuario descolecto de su canal ¿viste? si vende 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 Ten, 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 ten... Ahora, cópiemelo. Copy. Háganle sobre espacio en la mochila. Ahí está. Alvarino. ¿Algún recluto? ¿Dónde está Daniel André? ¿Cómo, cómo? Tenía el André, tenía el repudo, tenía paredes, y yo ando ahí... No, 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 Iván. A ver, te cae. Acá hay uno. Ya, llame esa mochila. No, llame esa mochila. Por favor. Atena, Andrés. Te quiero. Chuta, disculpa. Eh... No, estoy lleno. ¡Dale! Ah, tengo que sacar el chile. Ese es bueno en mi caballo. ¿Quién se conoce el nombre André? Perfecto. Perfecto. Pepo. Está listo. Papo, Pepo. Llegame esa mochila también. Chate. ¿Cuánto llevo? Cuarenta y tres kilogramos. Uy, estoy pesado. Ah, me tocó el portero. No, me tocó. Me tocó la punta. Ah. Chuta. No, me tocó el... El 4P. Oh, que malo. Este es tarde, Pepo. No, me tocaste la L3P. ¿No te tocó el portero? No, no te tocó el portero. No, no te tocó el portero. No, no te tocó el portero. Ese. Ese. El color rojo quiere morir. Ese. 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 Ahí. ¿Qué apó, Javi? Si me dijiste que así no se cargaba. Ah, tampone. Ah, vale, gracias Si no me voy a decir Un láser de esta huella Ya No, ¿cuál era el que te pone la mano en frente? No sé, no ¿Entendés o no? No, vamos Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí hubo lo que pone la mano arriba Puede ser, ahí, habla con la mano Y el Pepo me llevan el mortero Yo llevo la munición de mortero en la municina Ya Ya, líder de escuadra conmigo Lider, Diego Mapa Papi Y, ¿dónde está el Diego? ¿Dónde va, Carlos? Diego, 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 Diego ¿Estas bien o no? ¿Estoy bien o no? Si Si Si, estoy bien Si, estoy bien Estoy bien, eh Y el KC también Para, calzillo Calzillo, eh Ya Ya Bueno, mientras que llega Ay, ya La ruga Pero tenía la ruga estable O se les olvide que tenemos ruga estable Gracias No me contesten No me contesten Si Ya Mira Radios Layer 30 Diego 31 Kelsey 32 Yo 33 Adicional 40 para todos Que hace nuestra radio Convoy también Para que no andemos saltando Radio en radio Y que no equivoquemos En la cuestión Solamente Comunicado importante Obviamente Justo y corto Justo y preciso No para que comuniquemos Entre nosotros Lesera Solamente para Movimiento de tropa Ya Blindado con tierra 40 o 50 40 para todos Por eso que no tenéis que andar Ya hablando Cualquier lesera Solamente Cosas de convoy Importante Ya Si nos abaten Alguna cuestión Voy a llevar uno extra Que voy a ir solamente yo O con uno más Con suerte Y eso Vamos a llevar Para ir Reponiendo En caso que nos bajen Un vehículo Dale Ok Vamos a tratar De avanzar Hasta el punto Del primer cruce Gracias Hay uno Charly uno Cruce uno Ya Ahí vamos a ver Qué nos pasa con Maxwell Con Maxwell Maxwell Perdón Si es que no nos abren fuego De ahí Continuamos Vamos a tratar Aquí en esta curva O donde tengamos Vista Yo lo he hecho Aquí por aquí Vamos a tener Vista desde el De la Tuna aérea Necesito que ahí Ya sea en esta curva O acá Donde sea posible Tiren Hunter Ya Mientras tanto Diego A pie Necesito que vaya Y se dirija hasta acá Si es factible Dale Para que nos dé soporte En alguna cota En alguna parte ¿Vale? Ahí vemos Si es factible Si no Buscamos otra cota Dale Dale Entonces este va a ser El segundo punto Charly Dos Se está metiendo Un reclutador Se casó polo Dale Lo que regamos De la escuadra Que tenga menos En este caso ¿Quién sería? Necesito un burro de carga No tengo enfermeros Dale Dale No tengo enfermeros Dale 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 Voy de mucho sobre Recontra Segura Slayer A ver Rogelio por lo menos No tengo más No tengo más No tengo más Ah Buenas tardes Presentándome Cabo segundo Pablo Servicio ¿Quién es? Cabo dos Cabo dos ¿Quién es? El mismísimo El de los ojos azules ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé por qué Dígame cuántos tiene cada uno Y lo creemos Eso es el plan más bueno Para el primer punto Tiramos hunter Por eso que es importante Que el granadero El granadero En este caso Ande con un kilo de hunter Porque lo vamos a necesitar Lleva harto ya en la mochila Cerrada Lo que tengo entendido ¿Quién es? No es que esta base La conozco Según es Sé que está cerrada Completamente Si Y está en alto Entonces está complicado Pero por último Veamos si entramos por detrás Ahí vemos Pero vamos a tener que valorar Un encharle y dos ¿Vale? Si, si, si Este es bueno La tripleada de real Todo el fácil Para entrar Puedes irte por aquí Listo Te subí aquí Si es factible Por último Instalamos los morteros En el punto Nombre sus puntos Cuando estén en algún lugar Nombre un punto Dígame Estoy en Slayer En Sierra 1 Slayer En caso del Diego Ponte Delta Tanto Así yo sé Donde están ¿Vale? ¿Popí? Me encuentro en este momento Tanto No esperen que yo Le ande poniendo la posición No pongan Monito Monito colorcito Con nombres normales ¿Popí? ¿Popí? ¿Vale? Una vez que Capturemos Mike O lo que Bueno, aseguremos Que ahí no nos van a joder Avanzamos Directamente al anterior Si está ahí O donde esté Son dos Ojalá que no esté En el último punto Pero Donde esté Dale Nos vamos a ir por la ruta Más igual Lo voy a terminar en el momento ¿Ya? Eso es todo Repartan a la gente En su propio vehículo Cárguenlo con lo que necesiten Y salimos en 5 Oye Oye ¿Quién tiene ¿Cuántos tienen ustedes? 4 Sacólo Yo tengo 5 5 conmigo Dale Pablo con el Diego Eso fue Sí Excelente Perfecto Estamos dos Para el éxito ¿Me copian la 40? Sí 5 5 Libres de escuadra Vayan a poner los vehículos Pónganlo en posición ¿Listos para salir? ¿No lo ves? Kelsey Anda a poner tu tanque Estoy subiendo el volumen Porque escucho todo Muy bajo A mí todo lo voy a entrar Escucho todo Muy Muy Bajo Lo menos te subo Aquí a Pablo Y al Javier ¿Ah? ¿Ves? Tengo 8 tiros Pero puedo poner Más en la Jambi Puedo poner una mochila en la Jambi Eso Hazlo No Está en el inventario Cerca de los tapones Por ahí La C Le da en más uno No se pone sola Ah, pero visible No, pues el casco este Tiene la cámara visible Pues eso es un show Ah, pero contra El que lo tenga del inventario No más ilícito Sí, exacto ¿Y el panel este? ¿Apor qué hora? Los roquetables son para los que van Libres de escuadra ¿Apor qué hora? ¿Sí? ¿Apor qué hora se integra a Rafa? ¿Layar? Rafa se integra a la del Diego El Lennon cuando entra Se integra a la del Slayer ¿Cómo se usa la roquetable? En el Mac dice que el... En este momento Te puedo enseñar Igual que el... Con la H Igual que con la... Control H Control H Ah, ¿verdad? Ah, ya El F6 envía mensaje O sea... Es que igual me demora un poquito En... Las cosas, mira F3 Tenís las cámaras de la gente Te vais pinchando Y la cámara... Ya, pues chiquillo La Jambi Salimos en 3 minutos Ah, ya El F4 Ah Ah Está genial Killsy, mueve tu tanque Ponlo al principio Eh, ¿qué tal? Bruno, ¿me escucháis? Pablo No, 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 no No, 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 no Libre de escuadra Lleven una Jambi extra Que la conduzca por último Una pura persona Tapa copiado 33 ¿Una Jambi adicional? Repite Llevame una Jambi adicional Afirmo que la lleva una pura persona Sin artilleros No es necesario Te robo, oye... ¿Cuántos Jambi son por... Ecuador No sé, por cuánta gente tenía Tengo cinco Sí Ya, me voy a llevar Ya, dos No, veo las cámaras, ¿verdad? Buenas Hola Hola ¿Para qué? Me ha gustado usar el Android ¿Cuánto te arrastre a usar? ¿Cuánto te respiraste, digo? Ahí te mandé un mensaje ¿No? Yo, estoy... 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 ¿Se puede mandar mensaje? Ando... Ando a buscar en una Jambi? A ver, esto que... A ver, si el artil sea basura Basura Es importante siempre tenerlo claro Ahí está Artillado Nooo Nooo No, 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 no No, 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 no Entonces, artillado, podrá sea Ahí, ahí dos, ahí dos, artillado Menos, digo, se viene Voy Voy a agarrar nada más un poquito Pone el tanque al principio Voy a darme la vuelta Corri, tanque en movimiento Next Medicaid Mira bien Eso después Voy будет Y si nos vamos en el 113 Eh, podria ser Ah, no, no, mejor no Está bien No, 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 que es muy bien ¿Auna Busca Una 哥 에 Si Un poquito más adelante, por favor Kelsey Para poder... ... portarles espacio a los chicos ¿No puede queXa radio? no? habla, a lo mejor no será no de la computadora 33? 5-5, avance en la primera Humvee a la izquierda del camino si 2ª Humvee, derecha camino 3ª izquierda 4ª derecha, etc. 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 no, tengo problemas con la radio no, se te bloquea el Tarson aguarde, reinicia el oye, tienen que llevarse al ruso o tenemos que transportarlo para abajo? lo llevo yo, yo me lo llevo voy a sacar mi radio user disconnected from your channel de la izquierda de la izquierda no 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 Ah, hay otra. Sí. La... Ah, no se asaltan. Cinco, cinco. Confirme en que está en toda posición. Vamos a subir ahora. Víctor, no Víctor, en toda posición va a mandar. Bueno, esa que está realmente en la suerte es la que yo quisiera. No, llevo una de la otra, ven. No paramos de bajar el tiro. No importa qué pasa. Es que es más lento. Pasajeros... ¿Quién lleva esa nortilla? No, no funcionó la radio. No, tenéis que reiniciar el TS completo. Sí, se lo cerré ahí... ...y volví a entrar. Toma la mía. No te habría equivocado de radio porque hay harta hora... ...parecida, ¿eh? Parece que sí me quedó de radio. Eh, como... Ya, perfecto. Acá... Radio check. ¿Llevo esta? ¿Está aquí? Sí. Radio check. Ahora sí. Ahora sí. Bueno... Puedo botar una radio. Puedo botar una radio. Y de... ... ... Eh, ya para toda la malla comiencen el avance. Hasta el punto... ...Charlie 1. ¿Quién maneja al Javier? Al Javier se lleva una... ...Hambi extra, ¿no? Síii. ¿Eh? Consulta... ¿Querés en qué punta se está? ¿Vigilando la breta guardia? ¿O los dos harta... ...Hambi trasera van con... ...Con astillero? No, no se, mantengan el frente nomás Yo vigilo la rota guardia Ok, inclusive Check, check Comiencen el avance Renovar en movimiento Ya, están avanzando Check, check No, 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 no ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Que lindo! ¡Libera la radio! ¡Que le cumple esa Ireneque! ¡Libera la radio chiquillos! ¡Estamos en semifical! ¡Eso es chulo en nocheado! ¡Epicado los monos! ¡Suscríbete! 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 ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 Ok, mando al tribunal, batería en Irina amiga, mando, al frente Copiado, desplieguen Oye, ¿quién entrenaron ahí bien? ¿Ca? Comboi ¿Se veo? No, sí, ayer salió mal, muy asqueroso el Comboi Fueron M15, las que explotaron ahí adelante y lo pecaron al frente A borde los vehículos chiquito, continuamos No, si, el entrenamiento... Renuele el avance Mando al tribunal, porque el rey no está incapacitado O sea, izquierda a derecha, y por todos dañados, los robos Copiado, espiga entonces Espiga todo El rey no está preparado Si, hasta que se cae en frente ¿Vas un rey no está impresionante? No estoy en cuenta Si, es el rey no está preparado No estoy en cuenta ¡Adiós! Este es una escuadra, cubre a la guardia, el pico la mando Eso, estamos Deberados Empezando el pulso Dentro una epi Vale Este es dentro de la polo, ¿cierto? Si, está en el nique Vale, que estoy bien Si, está en el nique Chego Chego Dime Debo ir Debo ir Debo ir Debo ir Debo ir No, que ya betonamos El Apolo se para Es mejor tenerlo arriba para que no te pegue Bájenlo Estoy arriba de ti, vete el negro El vid como esta? El vid esta bien, esta blanco, ya lo hice Vale Rhinos, contactate con Rhinos, ponte la cuarenta, contactate con Rhinos Rhinos, ¿me copia? ¿RPT? ¿me copia? ¿estado? Me bajé a reparar, me cayeron dos pepos, tengo sangre, tengo mucha sangre perdida y estoy reparando en vanguardia No Me bajo Mientras mantenga alfa, cuenta con un enfermero o médico Negativo mando, nos cuento con un enfermero Javier, voy a echar la mira adelante, vale? Vale, me quedo con el neque Hola hola Mando, alfa tiene una baja confirmada Dale, Sly, aquí está, Slyr, ¿cuántos hombres tenis caído? Cuidado ahí mira Tengo a Paide que fue baja y tengo a Otto que está atrás con Diego, se lo está atendiendo Mando aquí Rhinos, informo que los contactos del siguiente pueblo del punto triple A se activaron Cuidado a multiple, mira Copy, me siento bien Voy a reparar lo que puedo y me muevo de acá Voy a reparar lo que puedo y me muevo de acá Eh... Eh... Bájate, vente al lado derecho Mando, alfa inter 2, si necesita apoyo, combina A vos no Estoy al lado izquierdo Vente al lado derecho, que ahí mina, pongan Los otros compro igual No me marca nada acá Faltan, quedan un par de guardias Resumar... ¡Ve pa acá! Se está reparando por allá Ah Ah Dale Ah, ya te vieron chapo No, si yo vengo con el que se sutura en caso de él, o me tiene tanque Aaaaah Cuidado con la mina A mi no me marca ninguna mina A mi si El radar a mi no me marca mina A mi si Estoy bien, estoy bien Prepárense para salir Vale Eh, oye, eh, Solís Escoctiles, tú decís que no hay mina No se pueden, eh, desactivar ¿Qué es ese punto de experiencia? ¿Qué puede ser eso? ¿Eso es lo que sonó entonces? A mi no me salgan las minas A mi si po A mi no me marca nada Ya Hagame una cosa Eh, desvíense por la derecha Detrás de la casa Y vuelven al camino Adelanta el tanque una vez que lo tengas listo Y lo moví unos 100 metros Para toda la malla Eh, desvíense por la derecha del camino Detrás de la casa En el campo de mina ¿Qué nos están disparando? ¿Pues eh? ¿Seguro? Vamos a estar en el derramato No escuché los límites Pues te digo, mal que cae una mina ahí Pero yo no veo nada Literalmente tengo el chico límite Y no veo nada Acá también No, dejen negativo Me están, estoy hablando con el ingeniero Pero parece que vamos a poder pasar por el camino Ya, manténganse todos dentro del camino Vuelven los vehículos Con 29 al avance Apenas Rino esté en condiciones Vamos Mando Aquí Rino Rino ya está operacional Dale Volvemos los vehículos Mando creo que Son una artillería No hay mina Entonces volvamos los vehículos Pablo ¿Están debajo del mapa? Una explosión de mina Debajo del mapa Debajo del mapa Debajo del mapa Nicky, están buggeadas las minas No, no, están muy bien Son minas que puso Un bot O sea, las puse yo con un bot Deberían desactivarlas Ahí tienen los permisos Mando Dijimos que Alfa Cuenta con todo No más Son minas Son minas M14 Son de dispersión Uhhh, puta más Este disparo de gato Nicky, necesito ayuda acá Eh, Soli Te hablan con Soli Pregúntenle Si puedes tratar de desactivarlas aún así Un metro De todas las que están alrededor Claro Este disparo Se tiró Algunas minas Pero es que literalmente No se ven Afirmo Vas a tener que cifrarte Por el detector ¿Nuana? ¿Qué tipos de minas son? ¿Puedo pasar el tanque? Si no le hacen daño 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 ¿Tengan las minas ¿Por qué? Hágalas cortas Chiquillos Lo que sea ¿Pasa con el espacio Cura, cura, cura Que nadie pasa atrás Ya Actívala y me avisa ahí No me paro Ahí está la mochila Ahí está la mochila No, chuta, no me fijé No me fijé si tiene mi sangre Ah, está bien No te vi el pecho si tenías los motores Ah, está bien Estoy bien Otra mina A ver Ah, lo revisa tú por favor Solía, está bien Escuché que algo explotó a mi izquierda Nos vamos a ir a mirar Necesito una respuesta chiquillo para que nos salgamos de aquí No podemos quedarnos acá Apolo, rodeen por la derecha Ya, listo, hagamos eso Todos por la derecha, rodeen por detrás de la casa ¿Escucharon? Arriba los vehículos Esta es la mía, ¿no? Sí Hay una cosa que nos enseñó Que si para situaciones así Que es detonación controlada Mando, informo, Rino Se va a mover 100 metros Hacia al frente Sí, pero como te digo Bueno, el entrenamiento Me da lo mismo Me da lo mismo Con tal que nos movamos de acá A bordo de los vehículos Continuamos el avance Por detrás del lado derecho de la casa Transmita la información, chiquillo Contéste a la radio Ya, la copia, mano Ya, pon Ah, adelante No hay mina, al parecer Hay un contacto a la izquierda, Javier Si indican que no hay más mina Hámoslo Dale, entonces continuamos Por donde sea más seguro Pero hagamos la cortita de aquí Salgamos Ya, la copia, mano No Estamos en Ioannis, ¿no es cierto? Si 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 O antes No estamos acá En Ioannis, si En Ioannis, si Me asustó, pensé que era una mina Me asustó, pensé que era una mina Mando, informo, eh Tanque T-72 en el pueblo Permiso para disparar Fuego de discreción a partir de ahora Mantengan distancia del tanque a nosotros Solo mantienen la distancia de unos 50 metros Copiado, lo mismo para atrás Neck, un poquito más de distancia de todo Tanque enemigo inhabilitado Triculación en pie Abatan y continuado Esa hueá es que se vea como la bala del tanque De rebotando Es verdad O es como... No es verdad Es que es como raro que pegue ese rebote Oye, cuando llega el blindado pega todo ese rebote Es que depende del blindaje que tenga por ahí El blindaje y el ángulo de la que... Vamos en Charlie 1 mando Continuamos Ah, afirmo Al ser un poquito Hasta la cota 151 El slider tira de un Hunter El slider tira de un Hunter Escopio 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 Te dráo Acet Oye... Lo te va Oye... Toc Otan Oye... pero este es lejos, es muy malo que he visto ¿repite que? copiado, despléguense, despléguense despiga para todos, bajen todos los que tengan médicos, vayan a taraboyos, bajen todos ni que levantar a taraboyos, porfa de alfa tengo un caído normal de bravo ninguno dale, Diego, ve ese factible que pueda llegar hasta la casita entonces, lo está de estabilizar, Diego, quedó de lado seguro ¿entendés? 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 2K negativo ¿el Liger, ve si es factible llegar con tu equipo a la casita? y forman un punto médico ahí ¿a pie o me llevo un vehículo? a pie ¿puedo ir contigo? olé, andrés conmigo no vayan en fila para todos lados ¿qué hacemos al final, Apolo? tratemos... tratemos de tomar la casita que está ahí que debería decir Romeo, si no me falla la memoria mando a Quirrino, informo múltiples infanterías abatidas en punto Romeo copio, mantengo en Romeo trate de avanzar si es factible avanzar si es seguro avanzar al siguiente punto que es Charlie 2 percibido eh, Diego, que tu equipo cubra la izquierda ¿el Liger? mande ¿todo bien? afirmando, estamos de 100 en Romeo están despejando la casa dale, ¿está todo tu equipo ahí? no veo nadie estoy con Soli entre eso es lo único que me queda tengo que estar caído copio dale, Pepo se va a levantar en cualquier momento mando a Inter 2 es posible ya que me esté penal pa' Edes ya que es baja y aún no llega si el se me pide perdon eh, eh mando aquí no, eh estamos en Charlie 2 copio mantengan ahí un segundo eh, Liger recupera vehículo y dirígete hasta Charlie 2 tira a un Hunter primero copio eh, Diego, ¿está listo para avanzar? ah, sí dale empieza a mover los vehículos voy a mover este joven al vehículo voy a... no sé si se levantará en cualquier momento estoy poniendo el palo de aquí detrás de este vehículo vale, pero para que se levanta arriba dale ah, en este vehículo si, cuidado vamos a ver ota yo no me vi yo no me vi Es tu Víctor Voy a tirar el vehículo de mando adelante Mando aquí Rhinos, informo Voy a robarle la oruga al T-72 Enemigo para usarlas en la mía Copiado Lair, ahí está ¿El Lair? ¿Y qué habéis visto? Vale, vale Avance nomás, voy a llevar el otro Vale Avancen pasado las casas, traten de dejar Una distancia segura de Rhinos Por los vehículos, ¿vale? ¿Ya pone este? Es para que muevan los vehículos nomás Vámonos, cualquiera En cualquier vehículo, chicos Lo importante es moverlos para que no queden atrás Copiado Esperamos lo que nos diga el Hunter Sí, el Javier Sí, el Javier que está adelante Con el 10-15 Sí, te expliquen como quieran No, el Cobra parece no actualizó lo que más ¿El Lair? ¿El Lair dónde está ahí? Yo cuando he visto el mando, estoy poteando el camino principal Copiado Copiado, ¿y alguna idea de dónde está el levantario? Me activo mando No tengo visor de nada en la cuota de momento Copiado, ¿y para adelante se ve algo interesante? Copiado, ¿ahí? Huatán ¡Rrrrrrr! La próxima avenillo Bajao Ambas 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 bajan todos hombres que con el Hunter más adelante no se ve nada no tengo visual del complejo y aquí en aquel lado Maxwell eh... no hay nada ahí todo ha sido continuamos entonces avanza aquí con Charlie por el camino ve si tienen el visual aquí en este puntito que estamos acá que te parquee aquí ve si tienes visual, avísame cuando tengas visual no te pares de frente al enemigo cuando tengas visual me decís vale, si no tenís visual ahí avanza otro poco hasta las 2.29 vale, ahí yo te muevo de alguna u otra manera te muevo los vehículos si es necesario ahora si podéis moverlo un poco más pero cuando tengas visual de este alesera te bajáis sí o sí vayas, vamos a atacar la pieza con usted vale si queréis va en vehículo me da lo mismo vale no veis que vais con todo en un puro vehículo no tengo el tema no tengo el tema nada más, vamos a detener el tiempo y den dios ayúdame yo no sé si no me explico bien o... ahora se le ve la cámara a la desleya ya estamos funcionales avanza por la principal entonces hasta el siguiente cruce si es factible, si es seguro para ti si no mantén hasta cuando tenga visión del aeródromo Mike 26 el usuario se unió tu canal rollo yo mando a ver si... a ver si... ehm... slayer te estoy viendo por la cámara te recomiendo de que vayas con tu hombre en formaciones de avance no en línea ni en columna no en línea no en línea que vayas con tu hombre no vayan en el camino porfa para no pasarle a pegar Joder joder ¿está ahí claro? ok si vamos a este sujeto llévatelo con ese lléva uno yo me llevo otro vehículo tú negate llévate otro yo me llevo ese y el tipo cuéntselo allá elogido elogido puedo dejar reparado el T-72 si cristalmente no creo que le sacaron la orugua ah está bien pero puede que se la hayan sacado del inventario una de esas no le sacaron la orugua a la izquierda o de no hay nadie que este no pasa si es que estoy doblando porque tengo un auto aquí al frente mando aquí a Rino estamos en Ch3 mantengo la espera de orden ¿Tienes visual lo que te había dicho? ¿Visual? Negativo, estamos en contracota Estamos en la parte baja ¿Avanza lo suficiente antes de que tengas un poco más de visual? Mando aquí, bravo Adelante Desde la cota que me marco Tampoco va a tener Visión hacia el polvo ¿Se te ocurre donde puedas tener mejor visión? Mantén, notan Manténgan ahí Manténgan ahí ¿Por qué van corriendo como hormigas, chiquito? Bueno, acá lo veo los de atrás Mando, aquí Rino Informo Hay una... A lo más alto de la cota Hay una torre con un sentinela A la izquierda Hay unas infraestructuras Con sacos de arena y alambres púas Junto con una torre de comunicaciones Desconozco la cantidad de infantería O el... Del nivel de la cota no puedo ver mucho Acá ve Ya está Oh Rino Rino, avanza hasta la siguiente intersección Dale protección a la escuadra de Bravo Bravo, muévete por la derecha A la 205 Y trata de entrar al bosque A ver si podés Connection lost Puttarao Síndra La cota no puedo ver Ves No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 En Cherno. La ¿están? Tal no nos ven. Todo caminado envidio. En efecto. Naendolo. Te notas? Y nos vemos que pillan. podría ser otro caso aquí. Necesivamente sigue en invidio. h esta la afirno. Está el layer de pie, están todos casi listos Ah ya, entonces preocupense que se levanten todos y empiezan a presionar hacia el sur En realidad están todos arriba ya, están todos listos Perfecto, entonces empiecen a tomar el resto de la base Le retransmite el layer No, si, escucho la cuenta, tranquilo Mando, informe que Alpha tiene visual de la cuadra de Diego ¿Lo llegamos a limpiar o mantenemos dando la atención? No, limpiar, limpiar Vamos a ver de cobertura Ok Check for pulse Ahí está, oh, está ahí pal gato, cabrón Uno en epi Ok Aquí Alpha Eh, te copio Alpha Interlogo, posibilidad de que marque los puntos limpios de la zona Ok, recibió, déjame... Toma... Quieto Estamos un minuto, voy a ajustarme con mi gente porque tengo el líder K10 ¿Cuándo? Aquí Alpha, informe, aparentemente va a ser limpio el complejo Ya que Tatoro lo venga de limpio Asegúrate Asegúrate Toma... Hace el camino entonces Tírate a un Hunter y revisa Copiado El layer, mientras tanto manda a buscar el resto de los vehículos Copiado Poncharel, lo pone el resto de tu gente a hacer primero Ok, recibió Ahí está, me costó Manto de guerrero me dejé Te habían dejado volado como un trapo Lo sirvo para la guerra, güey Jajaja Adelante, Runo Bueno, gracias Vale Voy en movimiento baseo, ya estoy llegando a C3 Copiado Eh, prepararse en la parte norte, como habíamos quedado Ojo con las minas Y vamos a empezar a movernos por lo pronto Recibió ¿Cuál es su posición, Mando? El ingreso sur de la base Recibió Ando, me recibió Adelante Informo Más delante de la intercepción que sigue A dirección norte Tengo visual de múltiples baterías Al igual que un vehículo Preparen el mortero Ocupen esta zona como punto mortero Y empiece, dile al Solís que empiece a descargar todo lo que tenga Copiado No se marca todo Mando, voy a buscar los vehículos y me pongo posición Conforme Utiliza esta base como zona de lanzamiento ¿Alguien le puede decir a Vergara que limpie el camino de mina? Le he dado Le he dado Le voy acercándose a usted Kelsey, ayuda a limpieza del camino de mina para que podamos pasar al norte Recibido Mi radar no funciona así así que voy a verlo al ojo Copio Mando, informe, me voy a llamar que todo lo que tengo en visual de ese punto Copiado Eh, chiquillos, si no tienen Ya que no hay civiles por acá ni nada por el estilo Detonación controlada, quiero decir Apolín, te robo ¿Mandaste a alguien en... En algún vehículo? A buscar el resto de los vehículos, si Te he dando la cuarenta Ah, dale Se olvidó El Kelsey nos trajo el... El Zapcaja Zapata Echa mierda, literal Que ahora tengo mejor visual del vehículo Es un PMP Copiado Bueno, la Infantería igual ocupa el Mortero Y si tienen vista con AT Uh, estáis clarito El Slayer Eh, trata de... Empezar a bombardear lo antes posible con Solís Y lo que no pueda el BVP Con el AT Todo fue copiado Y eso, desactiva el Minas Copi Dejeran eso pero tiene la Goruga roja así que está No, déjalo ahí, no El se lo trajo Creo que ahora te lo venía arrastrando Si sos mierda Eh, muy bien oírme allá ¿Quién este? Hola pueblo Hola ¿Qué eres tú? ¿Cuántos años tiene tu edad? De... De desactivación Eh... ¿Ven? Ver para creer Es cierto No, no hablas que ten Pero... No tengo aquí de desactivación Dale, limpiamos la zona de Minas Para poder pasar con los vehículos Mientras tanto Eh... Trata de ver si tienes tiro con el BVP Vamos a compartir con el Mortero el resto Marcan el mapa Ya está Repite el... Eh... Neger No, no escuché el 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 Neger A ver, puede buscarlo Déjalo a ti A ti Viene acá Nicky, no hay otro... Nicky, no hay otro vehículo... Por ahí? Eh, acá O atrás Atrás Eh... No, quedaba el... Que pueda buscar el Solis creo Y ya no hay más Están los de la base, obviamente Los que están atrás Creo que... Es de cumpleaños Te contaron, ¿no? Si... No... Está el otro vehículo, man Nos falta un vehículo, ¿no? Bueno... Buenas... 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 Rino, eh... ¿Cómo va la limpieza? Tengo mi detector... Ahí viene el último dos vehículo Ahí viene el último dos vehículo No me detecta nada Y tampoco veo las minas Así que estoy guiándome por lo que me hicieron verganas Tengo para hacer detonación controlada, desconozco que... Te loco, hay uno de los tanques que están... Espérate, hay uno de los tanques que está inhabilitado, cerca El nuestro, hay uno si, nuestro Uy, ¿y eso? Ese fui yo, ese fui yo Tenía un TNT ahí para hacerla explotar Es que no puedo estar hasta mañana aquí, por favor ¿Propite? Lo voy a hacer detonar, ¿quién va a salir de ahí? ¿Rotó ese tal? Kelsey, cuidado Va a tener aquí Kelsey, sale de ahí, voy a detonar esas minas anti-tanque Copiado ¿Soli? Va a detonación ¿Soli? ¿Soli? ¿Encontraste el último muerto o no? ¿Lo encontraste o no? De detonación lista Ya, esto se anda a ponerlo rápido, porque acá me está gustando cortito O ponlo aquí, me da, ponlo aquí si quería Sí, pero a la cortito, por favor Copi Fluminador El ruino empieza a moverte, esto se es más adelante Escrito Si exploto es porque No, entonces que te acompañe el Nekke, porque el Nekke tiene el de esteたrofio Aquí Copy Neke, súbete, comandante, al tanque Copy No hace bien Ya no más Ya pues chiquillo Me voy al tanque No lo hagan bonito, haganlo rápido ¿Ya suele? No sé que esas tibanas, mira Esas no, yo no sé por qué no las ven No sé si es por la actualización No vieron, actualizaron bien Pero yo las veo lo más bien Tampoco las veo Si me preguntáis cómo son, yo no las veo Rino, manté posición, vamos a mortería Procede a mortería nueve Atento Diego Diego, vamos a morteriar la zona de la infantería RMPT Diego, vamos a morteriar la zona de la infantería Ahí va Copi Comento este Los demás chiquillos Los que no estén haciendo nada Perimétricas ¿Qué? Eh... Slayer Slayer, empieza a mover el resto de los vehículos hacia más adelante Copi Copi Ya chiquillos, lo que no tengo soled ayudando Yo lo vi con los más delante Pepo El que tiene el tripulante no ¿Cuál? El que tiene el tripulante no Ok Pepo, para ir de ese Todo menos ese El... La Humvee que está acá y la otra que está... ... vacía así por frente Mando, morteriando la zona ¿Para ir de eso no está ahí? ¿Pero faltan vehículos eh? Están rotando los vehículos Vale Eh... Creo que lo dejaron atrás Sita atrás del... Ah, allá atrás hay uno Allá atrás Eh... Pues... Sextura se lo va... Ahí está abajo ¡Hola! ¿Tengo más? 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 Eh... Guárdate alguna descarga... ... ... para la próxima Eh... Un poco más adelante... ¿Dónde está el tanque? Más adelante ¿Ya salí? ¿Dónde se metió? ¡Bravo! ¿Dónde se metió? ¡Dentos cuadros! ¡Ya! ¡No! 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 ¿Cuál es tu ubicación? ¡No! 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 Avanza a la intersección donde está el VEP, toma esa intersección y manda otro Hunter a ver si está en la tierra por aquí cerca ¿Me escuchaste lo que te dije o no? Sí ¿Qué te dije? Ah ya Avanzar hasta la intersección, avanzar hasta el Hunter Te interrobo, los dos vehículos que me dijo Javier, ¿los llevo nomás? Los de atrás, este no, este es mío La caja de zapatos supongo que no Si la queriste la JIPO ¿Y esto? Oye este quedó... El todo está acá Ya, lo pavo Avance en toda la intersección, tomamos la intersección, vamos a lanzar un Hunter ahí y continuamos el siguiente punto Abuelo te recuerdo que eran dos antiaéreos que hay en todo el mapa Ah Fer me está buscando el segundo porque matamos uno nomás, ¿no es cierto? No po, dos antiaéreos Disculpa, disculpa Por eso matamos uno nomás, ¿no? No po, mataron dos Hay dos ahí en la base Ah, ¿cómo? Otra vez será A ver déjame Chiquillo, para toda la malla, que necesito que me confirmen, ¿cuánto anterior acabamos de destruir? Yo sé la respuesta No, más bonito Destruimos dos Copiado Vamos a proceder entonces a la base aérea ahora entonces ¿Qué haría uno? No, son dos en total No, son dos en total Eran dos en total, ¿no es cierto? Sí, pues solamente dos Ahora automáticamente Nos vamos Ya chiquillo Vamos a juntarnos detrás de Rino En la intersección Y nos vamos de aquí Junto Rino Martado Rino, repito Procedan a la intersección Donde estaba el VEP Tomen la intersección Y nos juntamos ahí Ya va avanzando Vayan por su vehículo Nos vamos todos en vehículo El auto va dirigiendo hacia hacia la intersección Copi Una vez差不多 El parábino iasmado Va a ello Da Es escoder Más sostenida Meữ Más 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 Mando, informo alfa es la intercepción, dos alas a-hunter Copio, echate una mirada si tenemos algún enemigo Mientras tanto el resto de la gente, perímetro Dispara por la derecha Si Voy a tirar este vehículo a la izquierda ¿Vehiculo? ¿Llego? Si ¿Tus vehiculo dónde están? Los míos quedan en el punto X en rojo Punto X en rojo A la punta del... Antes de que hicimos el salto acá Pero yo traje, yo traje todos los vehículos parece que va a... Ehh... Organízate... A ver si cabemos todos Yo traje... Si, cabemos porque yo traje, yo venía solo en esa Ya... Ya... Déjame... ¿Dónde está el del VIP? ¿Dónde está el VIP? Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Es ahí... De momento no veo nada peligroso para el avance Ya, vuelven todos los vehículos chiquillos, compartan espacio nomás Eh... Vamos a tratar de irnos todos en esta cuestión Ya... Eh... ¿Pero le dio una zombie? ¿Pero le dio una zombie? ¿Pero le dio una zombie o no? Faltan... Falta una Tenemos dos, dos... Que sean dos por escuadra, pero hay una de mando Si... Eh... Pablo... Si es factible... Diego... Voy a mandar al Pablo que se vaya en el... Como es ingeniero que se vaya en ese... En el rino Por si encontramos minas Vale Si te falta gente al rino Ah no, creo que caen más Pero igual Sobre el T Es de adelante A ver Ahí... Ahí está el VIP Acá está ya... Ahí va ahí ¿Nos dejamos gente atrás? ¿La zombie atrás por chiquillos? Ocupen esa No, no me deja subir Ahí sí Ya ¿No? ¿No? Jajaja Claro... Ops Me devuelvo Me devuelvo No, no, no No, no No, no ¿Quién está acá? No, no 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 Repite el último comunicado Que Alfa ya está posicionado en los objetos designados, mando Copiado Preparándose para movernos ¿No quedan ahí abajo? Negativo de Bravo Avanzamos Sigue la ruta marcada En caso de minas, que algún vehículo ha batido Espiga Y... Reparamos, curamos Arriba y nos vamos En caso de que tengamos fuego, continuamos Continuamos ¿Copiaron? Bravo, copiado Mi culo, cuando copiado Bravo, copiado Bravo, copiado Bravo, copiado ¿En serio? Sí Va a escoltar ahí Al vehículo sin astillado Para la misma piso Y como Para la misma piso Para la misma piso Explorando Mule a nuez Mule a nuez Mule a nuez Total, lamentablemente no hay civil equipo Elogida Uy, la talla No vuelvo loco Control Control Windows Explosivo Carga de demolición Pronto Segundo Activado Mando de Infantería ¿Para disparar? Si Continúe el avance Atropelle el arma En el camino ¿Es posible esquivarlo o no? En este momento estamos en un combate Pero de poderse no lo he visto Detónelo Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo ¿Cuál no le dieron al patrilleros? ¿Cuál no? ¡Copiado tíos! ¡Playen! ¡Humu! ¡Curen! ¡Hay un Rino! 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 ¡Rino! ¡Bajo cota! ¡Aderecha! Baja todos de los vehiculos, solo los vehiculos No hay nada de seguridad, no hay idea de explotar El Rhino, preocupe del Rhino enemigo Está metido, está metido Todo copiado Vean si pueden subir los heridos, los vehiculos No cuenta con ningún herido Los que estén ahí, entonces Vamos chiquillos, necesito que suban El Rhino, aquí estamos listos para el avance Suben entonces, los vamos de acá Vamos, hasta que sea tarde No estáis En la�만 soledad Seguimos 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 En el frano Seguimos Seguimos Estoy en la derecha Tiene 3 contactos Prefieren detonación controlada para todos los que tenemos Tiene 3 contactos Tiene 3 contactos Manténgase Manténgase en el camionero ¿Por qué pararon? ¿Están detonando? ¿Puedo? ¿Cómo se llama? ¿Puedes tomar el artillero por favor? ¡Volví! Ah, no he volvido, ya volví Perdón, se la va a caer No he escuchado nada, ven Chuta Ah, segundo Sí, le vuelven a la radio Tenemos visual completa desde el pueblo mando Aquí reino ¿Conforme? ¿Pueden abatir ahí? ¿Qué tienen en la vista? Por... besta nada Hasta el momento Continuamos ¿Está tu alfa bravo? ¿Están bien todos? ¿Algún caído? Alfa... ¿Juntas con alguno de tíos no va a abandonar? ¡Bravo! Son los heridos de barcos... ¡Chula! Conforme, continuamos El mando... Alcance a divisar en la base Strati Unas torres sentinelas con... Infantería Eh... Es torre de aliada ¿Puedo? El mando en una Todo bloqueado Para toda la malla Supone que la base Strati aérea Es aliada Fuera de... Fuera de la base... Enemigo Un pago Estar en un pago Un pago Seguillo, si hay un control, un checkpoint que está fuera de la base, en la zona roja de enemigo. Uy, la vean barraita. Ah, me dieron, me dieron. ¿Cuándo? Dispongo que cayó a ti el evicto de uno, y posiblemente también caiga el evicto de dos. Busquen donde refugiarse, así no pueden continuar. ¿Es factible continuar? Estamos en la gaspidera. Vale, ¿es factible continuar? ¿Mantenemos o mando? Yo pregunté primero, ¿es factible continuar o no? Afirmo. Me... ¿Qué? ¿Cómo es la air? Negativo, tengo mucho de ti el mando, crítico. Copiado, ha sido una espiga y nos juntamos todos para ir a curar rayas. Perímetro, perímetro, para todos. Bajamos. Dale, dale, aguantame, estoy mandando el pecho. Dale, rovícense, que no tengan neumo. Dejame quitarme. Rovícense. Dale, rovícense. Dale, rovícense. Pepo, si necesitáis sangre... Aviso, voy a caer por sangre. Ándate con los médicos. Tapio. Bájate. Víctor, que no tiene... Estoy abajo, estoy abajo. Ahí. Métete a la cazucha ahí, vamos a curar. ¿Cómo? Avanza hasta el que no tiene... Artillero. Ah, estoy bien, no te vas a caer por sangre. Yo me estoy atendiendo, igual estoy para el... Elogido. No te copié nada, nega. No, que el... El Javier venga al Víctor que está sin artillero, el Víctor te manda. No, 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 negativo, nos vamos a curar aquí a la izquierda. No importa. Si a mí me hizo favor. Muévete, muévete para allá, 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 muévete para allá. No curamos a nadie aquí, no curamos a nadie aquí. Todos se curan a nadie. User left your channel. Heridos, ¿cómo están? ¿Están muy grave al perigo? No, 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 están tratando muy bien. User joined your channel. Dale, va acá. Revisate. Eh, ¿cómo están aquí los artilleros? Eh, me están tratando bonito. Si. Dale, ¿cómo estáis tú? Está ahí, bien. Está a suturar, dime. Eh, informa que... Mi Víctor ya se está quedando sin munición. Dale, entonces vamos... Ay. Está tirando a Pepo. Amplén el perímetro en esa dirección. Diego, pone un tirador, se tenía arriba en la parte alta. Sorry, me caí. Ah, hay alguien con lanza, me pongo en la cota. Me pongo arriba. Pon a alguien que tenga tirador para que buscara el lanza a Pepo. Dale. Dale. No me acuerdo si me puse en la morfina o no, así que me voy a poner una. Así que... Éxito si me caigo. Eso. Pónganse cubiertos. Ven. A ver. ¿Dónde está? Está muy, allá de ti, que está arriba. No. 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 Que no se me quita el dolor. Apolo. ¿Cuánto lo tiene? ¿Puedes? ¿Puedes? Tengo... Bien, dale, ojo bien atento Sentí que antes de caerme alguien me había movido y se me tranchó el TS ¿De qué está ahí cerca a nosotros? Estoy con el Diego estoy... estoy moviendo el TP por si alguien murió Vale, si puede venir me necesitamos Zudura, tengo a un recluta muy hecha mierda el corre lo está haciendo, lo entiendo con todo Dale, voy para ahí el tiro Dale, voy para ahí el tiro Ahí no, está el Diego Manu, me informas que desde la retaguarda vienen enemigos Copy Javier, tratamos de sacar el vícteo aquí en la parte más segura Vale, vale, voy ¿Dónde está el Liger? Saliado, en la torre del monte, perdón El Liger, tirate un Hunter para que encuentre ese lanzapepo Copy, mando, interrogo ¿Quiere que Rino volvamos a la zona aliada o mantenemos acá? ¿Dónde estás? Estoy en la curva, pasado de la gasolinera Eh, vuelve, necesitamos encontrar donde está el lanzapepo Sí, muy bien Resilido No quiero quedarme afuera Voy a ver... ¿Quiere que hay esto? Mando, ya maté al lanzapepo Copy ¿El control, el checkpoint lo liberaste? Negativo, no lo tenemos visto todavía Vale 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 Cuidado, Solis Cuidado, Solis Cuidado, Solis Voy a alterar Dale, más o menos estamos en condiciones y tocamos al checkpoint Encima también estoy con el Hunter Estoy viendo... Dale, vuelo, tenemos lista la gente Dale Pero esperate Esperate, esperate Empiecen... Neke, necesito que empiecen a poner un perímetro No, no, nada de perímetro Necesito mejor que un grupo Pescate tú un grupo Llega Loloacota Llega Loloacota y trata de meter toda esa porquería que viene del Surve Dale El Liner aquí cobra El Andrés quedó con el oxímetro y tiene pulso, le falta la vía aérea Diego, ¿Dónde estás? Te necesito Estaba hablando por la cuarenta A poco Dime Detrás del tanque Dale, ajustate conmigo donde estábamos atendiendo los heridos Rino Necesito que vuelvas y vayas al control y te pites el BMP, por favor Recibido Rino, en movimiento Hasta aquí No, llévate cualquiera Precortita Cuidado 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 con los aliados, están subiendo la cota van a ir a bajar los que vienen Fuma Sur, cobertura Tapa copio Deke, subiendo ¿Dónde estáis subiendo? A tu lado derecho hay un contacto Habían dos Se escondieron recién Rino BMP destruido Conforme, quédate y mantén posición Cuidado con el lote Se escondieron Se escondieron Llévate a Pepo y a Rafael y anda a darle apoyo, por favor Ya, Pepo Lleve a Rafael Para toda la mayo, estoy moviendo parte de esos cuadras a la cota, así que no se preocupen por ello Tampoco que hago Suéltalo Ah, ya, perfecto, bien, cabra Cago Rino, parece Rino, status Estamos verde Ah, no Ya, a ver ¿Necesita que te viva con algo? Eh, susturarlo, si es posible Susturar Está susturado Se le abrió, parece Se le abrió, parece Dale, Apolo Estamos terminando de atendernos Quede bastante herido Con Emo de Motorax y seguimos la misión Copy, ¿tienes para currarte? Si, estoy casi listo Dale Vigila que no venga nadie más y volvamos los vehículos Recibido Los chiques te lo llevan de barrio Mando, interrogo ¿De qué uniformes se distinguen los que están aquí en la base? Eh... En la base de Alea, po Es que tienen los mismos uniformes que los rusos y nos están siguiendo con las PKP, mostá La base no tiene ningún control para el enemigo O sea, no hay nadie dentro pero sí en el perímetro, en la puerta Solamente hay enemigos, me indican Solamente mi inteligencia mía que hay enemigos en la base ¿Va qué? muy aliados Apátenlo más todo lo que se te mueven de ahí El enemigo El enemigo ¿Dónde siguió? El Liger está ahí en ese, es tu pilota Copy Lockmaster Organizando cargadores Y todo 4 4 Dale, eh... Más menos que esté en condiciones de moverse... Naked No es necesario que me atida todo lo que hay Eh... Dale Todavía siguen llegando un par de contactos que nos van a subir Así que estamos creando a la tierra Copy Ya pone que se dijiste que si no se furraba Momento, espera ¿Cómo te salís? Con los chiquillos de arriba Eh... Voy del artillero... Que vayan a dar apoyo ¿Estás bien? Me la hago más corta ¿Estos dos artilleros? ¿Quieres que...? Baja tu pared Termino a asegurar el Glowmaster Anda para dar apoyo... Zapatita Repita el último El Liger mantén acá El Liger mantén acá El Liger Dale, pues empezamos a retirar la táctica Eh... Por el momento limpiamos... Sobre Cota Bajo Cota hay un par de contactos cerca de la ciudad... Del norte Pero nos da como para salir y... Ir al... Glowmaster Copy Repliega entonces Si Vamos al vehiculo No No Voy a ver chiquillas A los vehiculos Para... 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 Rino Vamos a empezar a movernos... Pronto Recibido Mantengo en mi posición ¿Cuál es tu posición? Dale Marcado, mando Copy Eh... Empieza, Lipper, la ruta por favor Recibido 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 ¡Apure la causa! ¡Vienen las manos! ¡Apurensen a avanzar! ¡Apurensen a avanzar! Cuando estén llenitos, nos vamos ¡Oh! ¡Qué pepito que se le dieron! ¡Vale! ¡Girando! ¡Todo el mundo arriba! ¡Perdón! ¡No! ¡Vamos! ¡Mando de informo! ¡Vista de Glowmaster despejada! ¡No queremos muerte! ¡Copi! ¡Mantente en patrullaje hasta que estemos todos ahí! ¡Ah! ¡Recibido! ¡Los de la vida! ¡Los de los de la gente! ¡Qué ojito! ¿Perdón? 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 ¿Estamos todos vivos todavía? Bravo, afirmo Necker firmo Diego, tu gente Bravo, afirmo Vale, nos vamos a la pista entonces Subete al avión al menos Apenas vayan llegando Aborten al tiro Sin pedir permiso Autorizado a abortar Recomiendo que el tanque salga de las pistas De despegue, perdón Dejale al enlayer que pilote Yo bajo el tiempo Le prometí al enlayer de antepiloto tu Todo el mundo al avión Rino, sal de la pista y sube al avión Recibido Tengo que colocarle carga al reino ¿Cómo? ¿Le colocamos carga al reino? Si tienen carga, no No, no le colocan la canina Estamos en zona aliada Cuidado, esta zona ya no es enemiga Vale, vale Destruimos la anterior así que va a venir un caza A destruir los vehículos que dejamos Permiso, te acendemos todo Afirme, tío Te acendemos todo Pero si tira para atrás, por... Yo no estoy buggeado para acenderme ¿Está todo un momento, dentro arriba o falta gente? Falta gente ¿Sabe? Nacier Cómo estén Exacto, ¿no? ¿Todo tipo? ¿Todo tipo? Están dando una a la pelota, ¿y? ¡Para arriba! ¿No? 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 ¿Todo tipo? ¿No? ¿No? ¿Para arriba? ¿No? ¿Para arriba? Cierra la rampa Se está cerrando Lo siento lejos ¿Cómo te estoy? ¿Tenemos que pase aquí? ¡No! ¿Quién? Mira pa'l lado Ya, siéntame aca Ay no, voy pa' allá Se va a hacer algo volando por el poto del avión El alborín lo veo con picotes Ah no, eh... Igual no, nos paramos un mes en el avión y probamos nada Esta hueá está agadada cuando te paraste, no sé qué Claro, antes se podían parar, esta hueá era bacán ¡Chuuut! ¡Chuuut! No es que... Ahí se ve, ahí se ve No estoy hablando aquí del perro No, 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 no No, 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 no. No, 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 no Claro, a todos les gustaría recibir corazón púrpura, ¿cierto? ¡Chuuucho! No, 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 no Oye, el palo... Esta... Esta como pitufo, ¿eh? No es que esta como pitufo igual Ojo, ahí está en medio del combate, eh Está sobre el primero, todas las tropas como... No, yo estoy semi-pitufo Que se sepa que tengo ahí una manga ahí, unas mangas azules, ¡ojo! ¡Salto! ¡Todos salten! Me haces que unir el paracaídas, güey Acabas de abrir el paracaídas